Evangelio de hoy, domingo 13 de marzo de 2022. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulos del 5 al 12 y versículos 17 y 18. En aquellos días, Dios sacó fuera a Abraham y le dijo, Mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes. Y añadió, Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor, Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el escogido. Escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, nos acercamos a ti con fe, con una gran confianza y con mucho amor. Queremos subir contigo a la montaña de la oración para contemplarte e iluminar interiormente nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el camino de la fe y que nos ayudes a vivir esta maravillosa experiencia de oración y de estar aquí contigo. Señor Jesucristo, danos la gracia de encontrarte íntimamente para dejar atrás en esta cuaresma todo lo que nos aparte de ti. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. En nuestro camino hacia Dios podremos experimentar momentos especiales, situaciones en las que nos encontramos en el suelo sagrado y sentimos la presencia de Dios. Así se sentía San Pedro cuando fue testigo de la transfiguración de Jesús. Amado Señor, déjanos levantar tres chozas, para ti, para Moisés y para Elías. Pedro quería que esa maravillosa experiencia no terminara. Jesús lo bajó a la tierra, lo guió hasta el pie del cerro y le dijo que no hablara sobre la visión. En vez de ello, que se preparara para el Calvario. Todo lo que deseamos en nuestras vidas es poder ir de un pedacito de suelo sagrado al siguiente. Señor, danos la fortaleza para seguir nuestro camino entre los dos. No hay duda, amados hermanos, que todos somos capaces de distinguir la belleza de la creación y quedamos maravillados, deslumbrados, ante un cielo estrellado y un paisaje hermoso, ante un atardecer. De la misma manera nos impacta el testimonio de una buena obra, de un buen hombre santo y de un acto de heroísmo o de un acto misericordioso. También es cierto que cuando algo sobrepasa nuestras capacidades, quedamos atónitos sin poder explicarlo o manifestarlo verbalmente. Y si lo hacemos, lo hacemos pues más o menos. Sin embargo, aún así, el mundo se ha malacostumbrado a pedir milagros que pasen según las líneas de lo meramente natural. Quiere lo espectacular, quiere actos de magia porque un atardecer o una noche estrellada ya no le dice nada y ya no le maravilla ese cielo transparente que Dios nos permite ver para maravillarnos de su creación. ¿Cuándo seremos capaces de saber que la maravilla del amor de Dios, su rostro transfigurado, se muestra en las personas que saben decir siempre sí ante los retos actuales de ser creyentes? Ahora mismo, amados hermanitos, debemos hacernos la pregunta de si realmente contemplamos lo maravilloso que es el rostro de Cristo. Si nos podemos quedar con una actitud solo de contemplación o de meros espectadores queriendo hacer nuestra tiendita solo para sentirnos bien y no ver lo que significa contemplar el rostro de Cristo y prepararnos para las vicisitudes de nuestra vida. Y querer realmente el compromiso de llevarle a los demás la palabra de Dios a través de nuestras acciones y nuestra manera de vivir. Digamos todos juntos, amados hermanitos, ¡qué bien se está aquí! Amado Señor, ¡qué bien se está aquí! Pero hoy nos preguntamos, ¿por qué no dejaste a Pedro que permaneciera en esa calma? ¿Por qué lo sacaste de ese momento de contemplación? Y hoy, nos haces lo mismo justo a nosotros, Señor, en medio del sosiego de esta oración que te ofrecemos. Alguna dificultad irrumpe en este silencio. Cuando pensamos que todo es hermoso, vienes y nos anuncias una cruz. Cuando pensamos que el día es claro, nos llega la tormenta. Cuando pensamos que nuestro día estará en calma, nos llegan los problemas. ¿Por qué no nos dejas más tiempo en nuestro sueño de comodidad y en nuestra felicidad? ¿Por qué no nos dejas poner nuestra tiendita, Señor? Hoy nos damos cuenta, Señor, por tu palabra, que esa es la vida del creyente. Levantarse y contemplar la gloria y al mismo tiempo cargar con la cruz de cada día. Cuando miramos al sol, solo lo podemos hacer por unos breves instantes, porque después de todo va a oscurecer. En esta vida podemos ver la gloria, porque es a donde vamos, pero tenemos que seguir caminando. Y no será fácil, amados hermanos. Entonces, tendremos que sudar, tendremos que esforzarnos con los tramos más difíciles y tendremos que entrar por la puerta estrecha. Tendremos que sentir y pasar por esos caminos del dolor, del desgarro del alma y del corazón. De sentir cómo nuestras emociones nos queman por dentro y cómo sentimos que un día no podremos levantarnos de tan pesadas que son esas emociones y esos dolores. Ese es el camino. Ahí es donde tendremos que agarrar tu mano bien fuerte, Señor, para que nos jales y nos levantes de la cama, de nuestra apatía, de nuestro confort. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con muchos momentos para demostrarte que de verdad queremos ser santos. A veces nos cuesta ser humildes. A veces nos cuesta desapegarnos de una persona o de una cosa. A veces nos cuesta sonreírle a la gloria de la vida que nos has dado. A veces cuando nos ofenden y hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. ¡Ay, Señor, qué difícil es callar! Cuando hay problemas en casa es tan duro vivir ahí. O cuando tenemos un pleito con un compañero, a veces, Señor, tenemos ganas de quejarnos. A veces nos cuesta mucho sonreír cuando por dentro estamos muy mal. Y a veces queremos lanzar fuera la cruz y estar tranquilos. Por eso en estos tiempos, Señor, el trabajo se nos hace una esclavitud. Por eso, Señor, en estos tiempos ayudar en casa se nos hace toda una cruz. Enseñanos a ser más fuertes, Señor, para que cada vez podamos soportar más cruces en la vida. Porque llegarán varias de varios tamaños y de varios pesos. Enseñanos a darnos cuenta de nuestras propias debilidades. Enseñanos que regularmente te decimos sí en los momentos más hermosos y luminosos. Pero que cuando llegan las dificultades, casi a todos se nos olvida, Señor. Decirte sí. Por eso, Señor, te pedimos fuerza. Porque sabemos que solos no podremos. Danos, Señor, una fe grande que nos ayude a vivir con esa fidelidad que María vivió. Hasta que tú quieras y como tú lo quieras, Señor. Pídenos lo que quieras. Pero danos, Señor, la fuerza junto con la cruz que nos vas a mandar para vivir aquello que nos pides, como decía San Agustín. Si cada realidad recibe su sentido pleno, el trabajo, la familia, las alegrías, las fatigas de cada día, también los sufrimientos y la muerte, todo será transfigurado por la gracia de Cristo. Hoy, Señor, te ofrecemos hacer un sacrificio, algo que nos cueste, algo que nos dé en nuestro talón de Aquiles. Pero lo vamos a hacer con una sonrisa y con buen humor. No nos quejaremos con nadie ni de nadie. Y vamos a ser testimonios de la alegría en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. Si tomamos, Señor, conciencia de que nos alejamos de la palabra de Dios, hoy queremos poner el propósito de vivir a tu estilo de vida. Reconociendo que eres tú quien nos habla, nos ilumina, nos anima y nos da todo este escenario maravilloso para transitar por el mundo. Eres tú quien nos empuja al día al día. Cuando sepamos eso, Señor, estaremos siguiendo el camino, no para guardar el misterio como lo hicieron los apóstoles, sino para celebrarlo junto a ti, de vuelta a la vida. Amados hermanos, disfruten la semana que inicia y seamos felices. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.